Mientras que el presidente de la Federación de Departamentos aprovechó la cumbre de gobernadores para explicar que el vicepresidente Barcayeras lo sacó, el presidente Santos lo hizo para socializar el avance de las zonas veredales de La Paz. Yoana Fuentes. Carolina, el presidente habló de una fecha límite, el próximo martes cuando todos los guerrilleros de las FARC deben estar concentrados en las zonas convenidas. La cumbre de gobernadores fue el escenario que aprovechó el director saliente de la Federación de Departamentos, Amil Caracosta, para revelar que su salida se debe, según él, a la presión del vicepresidente Barcayeras. A la hora de las decisiones, prima el criterio político, por eso yo con el realismo que me caracteriza, entendí y por lo tanto lo mejor era dar un paso al costado, que fue lo que hice. Por su parte, en la clausura de la cumbre en Yumbo, Valle del Cauca, el presidente Santos anunció que este martes 31 de enero las FARC ya estarán concentradas en las zonas veredales. Están caminando ya todos los miembros de las FARC para que a más tardar, a finales del martes entrante, estén concentrados en esas 26 zonas. El mandatario hizo un llamado a los gobernadores para que se enfoquen en trabajar por el postconflicto. La verdadera construcción de paz viene después, que ya la estamos comenzando a hacer, y ahí es donde todos tenemos que unirnos, y el papel de los gobernadores, de los departamentos, el papel de los municipios, y la coordinación con el gobierno nacional es absolutamente fundamental. Se refirió a los inconvenientes en la logística de las zonas de concentración. Sí ha habido problemas, por supuesto, porque ustedes no se alcanzan a imaginar algunos de estos sitios. Son sitios prácticamente inaccesibles, donde solamente llegar es difícil, pues es más difícil construir un campamento. Por su parte, el alto comisionado para la paz, Sergio Ramillo, pidió tener paciencia con la implementación de los campamentos. Se van a estar moviendo en esos días, tengamos un poco de paciencia, yo creo que tendremos buenas noticias. El presidente Santos también propuso que se descongelen recursos de las regalías con el fin de construir vías terciarias en el país.